Primero que nada, bésame con pasión y con locura. Hace mucho que no te veía, mi Lili. Qué gusto tenerte en la casa de todos ustedes. Tu casa te ve. Oye, la pregunta de Dili Brillanti, ¿para qué utilizas la ropa? Pues para no dar tentación en la calle y todo lado. Eso me gusta, porque la verdad que sí he visto unas cosas y me consta que están muy preciosas, Dili. Oye, ¿qué pero le pones este bombón? Oye, pero hablando de eso, y si te pregunto, ¿y entonces, y para qué la ropa? Bueno, estorba. Mejor que no lo conteste. Nuestros invitados, porque es momento de platicar con las estrellas de Sinaloa, de Germán Listero. Saludos, saludos a la matura que le quedan por ahí. Oiga, pásenle mi Lili, pásenle por favor. Gracias, me voy a cruzar aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Para qué la ropa, mi querido Germán? Es el título de la canción que estamos promoviendo ahorita, con la banda de Estrellas de Sinaloa. Y les está yendo muy bien, plebe, ¿no? Excelente, muy bien con la aceptación del público, con ese nuevo tema, ¿para qué la ropa? Ándele, pues, pero ¿a quién se le ocurrió la letra? ¿Una mujer a un hombre? Una mujer. Ah, mire, sabe de lo que habla, ¿no? El Rosario Sinaloa. Esma, presta el micro, porque no se le escuchó. Ay, caray, pues no sé si es una mujer. Se llama Elida González. Y sobre todo en Mazatlán, Tierra Caliente, pues ahí más sobra la ropa, ¿no? Sí, claro. Pero la música con enjundia. Bueno, yo quisiera que mejor, a ver, él la canta, él la... Es de los que anda ahí dándole duro. Platíquenme rápidamente. No, ¿para qué la ropa? Con esto estamos iniciando la promoción de lo nuevo de la banda de estrellas de Sinaloa, Germán Lizarraga, ¿no, chavalos? Así es, así es. Como ya lo dijiste, el tema es para qué la ropa, esperando que la gente, pues, le guste. Y, pues, para eso venimos a hacer la promoción, para que se dé a conocer un poquito más la canción. Y, pues, esperando que sea el gusto de todos. Oiga, ya viene el cierre del año, mi Lili, y estos señores no dejan de trabajar, ¿eh? Yo sé, es que la música regional mexicana, y muy bien hecha en Sinaloa, y con el back que tienen, o la trayectoria que tienen, pues siempre son un éxito, una garantía. No hay descansos. Muchísimas, muchísimas gracias. No hay descansos, ¿verdad? Sí, de hecho, ya mañana vamos para Tabasco, de aquí terminándonos vamos. Vamos para Durango, para Chiapas, para Guadalajara. Chihuahua, ¿está? ¿Está totalmente a Televisa? Está totalmente a Televisa para próximamente iniciarla aquí en Estados Unidos. Oiga, chavalos, cuénteme, porque por ahí me dijo un pajarito que se está preparando un documental de una persona que ha trascendido mucho, con su clarinete, haciendo y deshaciendo, y que no va a decir nombre, ¿verdad?, pero que aquí está presente. ¿Qué ha habido, Germán? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Nosotros queremos agradecer, nunca lo habíamos dicho en televisión, la primera vez que lo vamos a hacer. Hay una persona aquí en México que está haciendo un documental de mi persona, que yo le agradezco mucho, ¿no? Además que se están reuniendo muchísimas cosas. Entonces, yo tuve mucho tiempo, tuve mucho tiempo de la banda de Reco. Y obviamente, para hablar de Germán Lizarraga, de su trayectoria, se tiene que hablar también de Cruz Lizarraga, se tiene que hablar de la banda de Reco. Y felizmente, esa persona se acaba de ir ahorita de acá del estudio, pues vino... Germán, ¿pero va a decir toda la verdad en ese documental? Sí, claro, pues algunas cosas que no se pueden decir. No, algunas, lo importante... Ah, pero no, yo siempre he sido un libro abierto, ¿no? Todo lo que se dice de Germán Lizarra, esto es una realidad, ¿no? Y lo importante es engrandecer el nombre de Germán Lizarra, que tengo el gusto de conocer desde hace muchísimo tiempo, que me consta que es un caballero en toda la extensión de la palabra, pero sobre todo, uno de los pilares y los cimientos de la música sinaloense a nivel internacional y mundialmente conocido, Lili. Exacto. Pero, pues, pudiéramos seguir platicando, pero en un momento, ahora sí que decir, chavalos plebes, ¿para qué la ropa, no? ¿Para qué? Véngase, mija, vamos con la estrella de Sinaloa. ¡Vá! ¿Qué es eso? ¡Vá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!